¿Qué distingue a la División de Agricultura y Recursos Naturales de la UC de todos los otros centros públicos de investigación? Nuestro Sistema de Investigación y Extensión. Ubicado en la ciudad de Tully Lake, a cuatro millas de la frontera con Oregón, el Centro Intermountain de Investigación y Extensión está bien equipado para llevar a cabo investigación en pequeñas parcelas sobre cultivos extensivos y ensurcos. El Centro está comprometido en ofrecer apoyo y colaboración a la comunidad de agricultores en la cuenca del río Clama para la conservación de recursos. Nos enfocamos en educación de cultivos y cultivos de hortalizas, desarrollo de nuevas variedades de cultivos, control de malezas, insectos y enfermedades, manejo de agua y nutrición de las plantas. Descubra lo que ofrece el Centro Intermountain de Investigación y Extensión. Las semillas de una valiosa colaboración se plantan aquí. Para más información, visítenos en irec.ucanr.edu.